El gobernador de Cauquenes, Gerardo Villagra, junto a la delegada provincial del Serbio, Maule, Carla Álvarez, informaron que 128 familias de la zona han usado el subsidio de arriendo tanto en la modalidad regular como especial para adultos mayores. Este proyecto financiero permite a las familias encontrar una solución temporal a su necesidad habitacional, aliviando el presupuesto del hogar y permitiendo que ahorren para la vivienda definitiva. Nos permite ir avanzando en soluciones habitacionales que no teniendo aún la posibilidad de obtener una vivienda definitiva, el poder sacar a personas de situaciones como el vivir de manera de llegado, de poder estar en situaciones de vulnerabilidad y poder hacerlos transitar hacia una situación que les permita vivir una casa digna, pagando un arriendo y viviendo en condiciones mucho más dignas, son sin lugar a dudas buenas noticias, un número importante, una política pública que poco a poco empieza a masificarse y que también en nuestra provincia se empieza a visualizar con mayor nitidez. Yo creo que no solo para Cauquenes, como una también en Chanco, por ejemplo, que tenemos también algunas dificultades para poder desarrollar más proyectos urbanísticos y de vivienda en particular. Esta es una gran noticia y no me cabe duda que con el tiempo esta política pública se va a expandir y cada vez vamos a tener más cauqueninos y cauqueninas gente en nuestra provincia que se vea beneficiado por esta tremenda iniciativa de gobierno que hoy día podemos ya dar números concretos para nuestra provincia. A la fecha en la provincia son 128 las familias que han sido seleccionadas con el subsidio de arriendo, 118 en la comuna de Cauquenes, 4 en Chanco y 6 en Peyugüe. Son familias jóvenes en su mayoría que postulan a este subsidio de arriendo y que muchas de ellas ya están dando el segundo paso o el paso final que es para poder obtener una vivienda que sea ya para toda la vida. Los requisitos en general de las familias tienen que tener ahorro en su libreta, en cada una de sus libretas, pero además tienen que estar atentos a los llamados que nosotros esperamos durante el mes de febrero tener claridad cuando sea, pero esperamos que ya en marzo, abril sea el primer llamado y son llamados mensuales que permiten que las familias estén postulando mes a mes si es que no son beneficiados y obviamente ya les puede adjudicarse el subsidio y hacer los trámites que correspondan. El programa está destinado a familias vulnerables y de sectores medios que necesitan una solución habitacional flexible para un tiempo determinado. Los seleccionados han valorado positivamente este aporte económico. Yo nunca había trabajado con contrato, entonces para poder postular al subsidio de arriendo había que tener mínimo unas seis cotizaciones. Tuve la posibilidad, postulé ya dos veces, igual gracias a Dios quedé, fue la postulación que más me costó porque tenía miedo, pero tuve suerte y me va a servir para independizarme, darle una mejor calidad de vida también a mis hijas. ¿Quiénes componen tu familia? Yo, mami, doy hijas que es Maiste, tiene seis años y Mariuxi tiene cinco años. Le va a cambiar, me imagino, la calidad de vida porque van a poder, tal vez, tener sus piezas y todo eso. Sí, van a tener que tener su independencia, ellas van a poder tener sus piezas cada una, no vamos a tener que estar tan arrumbadas, entonces igual, cada cual va a tener su propia pieza. Mi hija todavía está estudiando, yo no alcanzaba con lo que ganaba y pago 80, eso es lo que me cobran de arriendo, yo pago 16 en mi bolsillo, el resto me lo cubre todo el subsidio de arriendo. ¿Es importante entonces, le ayudaba porque pudo ahorrar ese dinero? Por supuesto, por supuesto que sí, más que he ayudado para yo poder ahorrar, me sirvió como para pagar otras cosas en mi casa que con lo que yo ganaba, no me alcanzaba, por pagar arriendo no me alcanzaba. Entonces, igual, sí, reconozco que igual me ha favorecido mucho, por el sentido de que me cubre todo, o sea, con mi sueldo yo alcanzo a pagar todo lo que tengo que pagar, y el arriendo sí, para mí fue algo, caído de cielo, maravilloso. El subsidio de arriendo permite el copago durante 5 años, con posibilidad de extenderlo hasta por 8 años, o hasta que se agoten los recursos asignados a la familia. El monto mensual que se paga directamente al arrendador durante los 3 primeros años es de 3 unidades de fomento, y durante los últimos 2 años, cubre hasta 2,5 unidades de fomento. Los requisitos para postular son tener más de 18 años de edad, con un núcleo familiar con al menos 2 personas, pertenecer al 70% más vulnerable de la población, y completar un ahorro mínimo de 4 UFs al día de la postulación.